Gracias a aquellos que han orado a la hermosísima música de este coro, al hermano Webb y al Elder Clark, queridos hermanos y hermanas, los que se encuentran aquí en el tabernáculo de la manzana del templo y los que están congregados alrededor del mundo, la hermana y yo nos sentimos honrados de estar con ustedes hoy. Recuerdo la influencia que mis maestros de seminario e instituto tuvieron, la cual cambió mi vida. Hasta el día de hoy veo su huella en la forma en que estudio las escrituras y en particular en lo mucho que amo el Libro de Mormón. También valoré la experiencia social de estar en un lugar seguro con mis amigos que disfrutaban estar juntos en el entorno del Evangelio. Pasábamos tiempo en el edificio de seminarios en la escuela secundaria y en el instituto durante la universidad. En particular me gustaba llevar a Melanie Twitchell a los bailes de instituto. Ella es ahora mi maravillosa esposa. Como maestros de seminario e instituto, ustedes trabajan largas horas para atraer alma a Jesucristo. Oran por sus alumnos, estudian para poder contestar sus preguntas, se preparan espiritualmente para enseñar por el Espíritu, edifican, se comprometen e iluminan las verdades del Evangelio. Cuando el Señor busca a aquellos que pueden ayudar al alumno que tiene dificultades, al que tiene dudas, a uno de sus preciados hijos cuyo testimonio y comprensión van decayendo, Él los ha preparado a ustedes para dar un paso al frente y trabajar en equipo con los padres y líderes de la iglesia. Se presentan ante sus alumnos y reafirman la verdad de que Jesucristo vive, de que nuestro Padre Celestial nos ama a cada uno y que tenemos un lugar en su plan eterno. Y lo mejor de todo es que ustedes creen en ello. Tal como Elder Jeffrey R. Holland ha dicho, ustedes son maestros que han venido de Dios. ¿Cuántos se sienten movidos a cantar del amor redentor y esto por el poder de su palabra que está en ustedes? Por consiguiente, ¿no tienen muchas razones para regocijarse? Sí, tienen razón de alabarlo para siempre porque Él es el más alto Dios. Sin embargo, a veces el peso de edificar, enseñar y alentar a los jóvenes es casi más de lo que pueden soportar. El Señor sabe que esta obra de traer almas a Él puede ser difícil. Eso lo aprendí cuando era presidente de misión en la ciudad de Nueva York, cuando este pasaje de alma me llegó al corazón. Y cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estaban a punto de regresar, y aquí el Señor nos consoló y nos dijo, id entre vuestros hermanos y sufrid con paciencia vuestras aflicciones y os daré el éxito. El adversario no se conforma con la mala influencia que ha tenido hasta ahora en el reino de Dios en la tierra. Él quiere más. Es agresivo y despiadado y va tras quienes ustedes enseñan, cuyos corazones desfallecen a causa del temor. Algunos alumnos se descarrían, pero con el Espíritu del Señor ustedes pueden volver a encaminarlos. Recuerden las palabras de Pablo. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque la causa de Cristo les llama con esta promesa eterna. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor ha dicho, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. No podemos ser de buen ánimo y estar sumidos en el temor. Los dos, la alegría y el temor, no pueden existir en nosotros al mismo tiempo. Y si seguimos el mandato del Señor, si tenemos buen ánimo, estaremos preparados para dar testimonio de Él, el Salvador del mundo. Lo conoceremos por quien es Él, y reconoceremos el papel singular que tiene al ayudarnos a superar los caprichos del mundo. Ser de buen ánimo es confiar en Él cuando las cosas no marchan como lo planeamos. Significa perseverar cuando las circunstancias cambian en nuestra vida, cuando la tragedia y las dificultades destruyen nuestros sueños. Pero el Señor nos recuerda que en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. En sus clases ustedes pueden reconocer a los alumnos que viven con buen ánimo. Aún tienen desafíos y problemas, pero los enfrentan con fe y confianza en Dios. Se sientan en clase ansiosos por responder preguntas, con la esperanza de conocer las verdades que se les enseñan y confían en quienes son. Para ellos, soy un hijo de Dios, es conocimiento así como seguridad, no sólo un pasado recuerdo del canto en la primaria. Van en busca de experiencias espirituales, conocimiento y contexto que les ayudarán a resolver sus preguntas. Quieren que se refuerce esa esperanza al navegar por un mundo contencioso y en medio de sus muchas presiones. La esperanza es más fuerte que sus problemas diarios. En mis días en seminario e instituto, parecería que fue hace tanto tiempo, los alumnos iban a clase creyendo. No los llenaba de dudas lo que encontraban en internet, porque no había internet. No llevaban en sus mochilas las preocupaciones que el mundo les lanza sobre religión, revelación, profetas o la creencia en Dios. ¿Y qué de los alumnos de la última fila que están dormidos con el rostro encima de los libros? O la chica que acaba de raparse y no te mira a los ojos. O los dos que solían entrar a la clase charlando y ahora apenas se hablan. ¿Y qué del alumno excepcional que parece haber perdido interés en conversar sobre el Evangelio y que ahora falta más de lo que asiste? ¿Y qué de las miradas perdidas y vacías de algunos que tampoco tienen interés de aprender? Algunos alumnos van a clase, se sientan y luego salen sin llevarse nada consigo, ni siquiera el espíritu. El estrés, el miedo, la tentación, la crisis y la decepción se han apoderado de sus preciadas vidas. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que está pasando? Yo sí. Miedo y desesperación. Eso es lo que está pasando. Miedo a no ser aceptado por los amigos. Miedo al rendimiento académico. A las presiones y los problemas en el hogar que ellos no pueden resolver. Miedo de no poder confiar en nadie y que nadie confíe en ellos. Miedo de estar solos y miedo de estar en grupos. Miedo de ser una carga para los demás. Miedo a la religión organizada o a cualquier religión. Miedo a que no haya solución o alivio a su dolor. El miedo provoca desánimo y desesperación, ansiedad y depresión. El miedo fomenta frustraciones que no tienen una buena conclusión. El miedo da por sentado que nadie entenderá y lo peor de todo es que nadie pregunta qué ocurre. El miedo en sus múltiples formas se manifiesta lamentablemente en las más crueles de las conclusiones. El suicidio. Cuando el gobernador de Utah creó un grupo especial el año pasado para hacer frente al aumento de suicidios de adolescentes, le pidió al presidente Nelson que nombrara a un líder de la iglesia para ese servicio. El presidente Nelson me asignó la enorme responsabilidad. He aprendido que nadie es inmune. El suicidio de adolescentes es una crisis que ocurre en todo el mundo. Las estadísticas muestran que el suicidio se encuentra entre las tres causas principales de muerte entre los jóvenes entre 15 y 24 años. Los intentos de suicidio son 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados. Esas son estadísticas crueles, hermanos y hermanas. Todos debemos hacer frente a este problema. Como miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para reformular la idea de que el suicidio es una respuesta, una respuesta que vale la pena considerar. Debemos hablar con los adolescentes sobre el suicidio y amarlos para disuadirlos de que el suicidio no es una solución a su dolor. La vida del presidente Thomas S. Monson personifica la frase al rescate. Esa debe ser nuestra responsabilidad. Eso es lo que el Salvador hizo por todos nosotros. Vino a nuestro rescate con la expiación y continúa expresando ese amor profundo al sanarnos, alentarnos y al darnos paz si tan solo nos acercamos a Él. Podemos expresar amor si eso es lo que los jóvenes necesitan, encontrarles un amigo, escucharlos y buscarlos con una palabra o un gesto amable. Tal vez tengamos que trabajar con sus padres y obispos para obtener servicios de asesoramiento para dificultades, depresión u otra enfermedad mental. podemos marcar una diferencia en sus vidas. Especialmente a aquellos que particularmente son vulnerables al suicidio, que son jóvenes, jóvenes adultos solteros que luchan en cuestiones de género. Necesitan ser rodeados con los brazos de su Salvador y saber que se les ama. Muchas veces el Señor nos llama y Él espera que seamos sus brazos amables y acogedores. Debemos alentar a los amigos de ellos a que también lo sean. El suicidio está íntimamente relacionado con el dolor de las preguntas sin responder, las penas, las angustias y lo que habrá sucedido si las cosas hubiesen sido diferentes. La pérdida de esas vidas son trágicas, tan enormes, que debemos buscar formas nuevas y más eficaces de aconsejar, de mostrar atención y preocupación y estar cerca de los jóvenes y darles apoyo. Tan solo intenten decir el nombre de Jesucristo en una situación peligrosa con alguien que ha perdido la esperanza. El solo invocar su nombre con reverencia puede marcar la diferencia en un momento difícil. Algunas comunidades se enfrentan a lo que llaman suicidio de grupo, donde un adolescente toma tales medidas severas y otros lo ven como una opción y lo imitan. Permítanme compartir con ustedes la historia de una joven adolescente británica que se emitió en el noticiero de la BBC en abril de 2018. La historia era sobre una joven de 16 años, Heidi Sparrow South, que ya había intentado suicidarse y lo habría intentado de nuevo y quizás, con éxito, si no hubiera sido por una maestra que notó lo triste que se veía. Tres de sus amigas ya se habían quitado la vida. Ella había estado sufriendo grave depresión durante dos años. Heidi dijo, estaba sumamente triste y no podía dormir. Todo era oscuridad. Sus padres se habían separado y su madre había estado hospitalizada varias veces por problemas de salud. Con toda la atención puesta en su madre, nadie notó el oscurecimiento en los ojos de Heidi. Nadie preguntaba, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Un día entró a la clase con una camiseta horrible. Acababa de raparse la cabeza. Su maestra preguntó, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Heidi respondió, bien. Pero no se detuvo allí. Alguien se había fijado. En realidad me siento muy mal, dijo. Me siento muy triste. Y no dejo de llorar. Después Heidi lloró. Y lloró. Y el maquillaje se escurrió por el rostro. Pero no importaba porque alguien se había acercado a ella. Esa maestra hizo una pregunta simple que le hacía a muchos jóvenes. Pero al enviar una señal de que a ella le importaba, Heidi se aferró a esa mano caritativa. Y consiguió la ayuda que ella necesitaba. Luego explicó. Parece algo tan insignificante, pero es increíblemente potente cuando le dices a un joven, ¿Cómo estás? Cuando entra al salón de clases. Y que aunque responda bien, sabes que te habrán escuchado. Mi querido hermano, Jeffrey R. Holland ha dicho, Mis hermanos y hermanas, Sea cual fuere la lucha mental, emocional, física o de otro tipo, No nieguen el preciado valor de la vida acabando con ella. Confíen en Dios. Aférrense a su amor. Sepan que un día el alba brillará intensamente y todas las sombras de la mortalidad huirán. Aunque sintamos que somos como una vasija quebrada, como dijo el salmista, debemos recordar que esa vasija está en las manos del alfarero divino. No es fácil saber quién está en peligro. Estos jóvenes tocan el trombón, cantan en el coro, juegan en equipos de fútbol o trabajan en una tienda de comestibles al salir de la escuela. Algunos van a la iglesia, son amigos de quienes asisten a las clases de ustedes, y aunque algunos han dejado de participar en la religión desde hace mucho tiempo, pero hay cosas que tienen en común. La decepción, malas notas en una prueba, una ruptura romántica, una serie de intimidaciones, estrés académico, y lo que podríamos llamar la desdicha de los adolescentes. La iglesia ha tomado en serio el suicidio de adolescentes, creando un sitio web con información, videos en línea y ayuda para quienes se sienten solos, líneas de ayuda, y una lista de señales de advertencia que al igual que a Heidi, son un llamado de auxilio. Familiarícense por favor con esos recursos y cumplirán así con su llamamiento como maestros que han venido de Dios. ¿Cómo podemos comunicarle al que sufre que el Señor sabe cómo se siente? Él ha tomado sobre sí tus desafíos y errores muy personales. Él los ha llevado para que tengan a ese alguien que ministrará con total comprensión donde duele y por qué. El tener una mayor comprensión de Jesucristo ayudará a aquellos que están perdiendo la esperanza. El amor que Él tiene por ellos y el lugar profundo y exaltado que les ha preparado en las eternidades es un mensaje de esperanza. Él los ama y ellos deben saberlo. En las Escrituras dice Yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. Su promesa de estar allí no es una falsa promesa reservada para quienes no tienen problemas o que son miembros del consejo de seminario. Él apoyará a cada uno de nuestros jóvenes a cada uno de nosotros. en nuestros momentos más difíciles. Ese es el poder de la expiación y es preciso que lo enseñemos de tal forma que conmueva a los que están sufriendo. Ayudan a los alumnos a reconocer un pasaje de las Escrituras que puedan recordar cuando estén en una situación peligrosa o necesiten la fuerza para alejarse de ella. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis porque yo el Señor estoy con vosotros. Este es un pasaje excelente. La vida siempre ha estado llena de dificultades. Nadie es inmune a ello. Ni ustedes, ni yo. Ni ellos. Algunos jóvenes sufren porque creen que son los únicos que tienen problemas. Todos los demás parecen libres de dificultades. Erróneamente han pensado que si estudian las Escrituras y guardan los mandamientos y lloran a diario las angustias, la confusión, la falta de popularidad y los accidentes los pasarán por alto. No sucede de esa manera. Las pruebas nos llegan a todos. Los problemas, los desafíos, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, las desgracias, llámenles como quieran, forman parte de esta experiencia mortal para fortalecernos. La bendición es que mediante la expiación de Jesucristo todavía podemos ser de buen ánimo. No permitan que el rigor académico de la instrucción del Evangelio se vuelva más importante que el poder del Espíritu para conmover y alentar a sus alumnos. Prepárenlos para recibir inspiración y actuar de acuerdo con ella. prepárenlos para recibir revelación personal tal como ha recalcado el presidente Nelson. Al hacerlo experimentarán el milagro de la dirección y la guía del Señor que es una forma muy real de su amor. ¿Por qué elegiría hablarles sobre el suicidio y sus acompañantes el miedo, la soledad, la desesperación, la ansiedad y el dolor en un entorno reverente como este? Porque ustedes, amados hermanos y hermanas, forman parte del cuerpo de socorristas. Y si no es así, los invito a integrarlo. El suicidio y los tenebrosos acompañantes son reales. Van aumentando entre nuestros jóvenes en una plaga que atrae incluso a los elegidos, que son jóvenes con un futuro prometedor para que crean que la vida no tiene ningún propósito para ellos. Nada se aleja más de la verdad. La vida es frágil. No sabemos cuándo le va a pasar algo a alguien que nos tome por completo de sorpresa. Nos sentimos desprevenidos y sin saber qué hacer. pero si han venido de un hogar de oración familiar, de estudio de las escrituras y de noche de hogar, entonces, las herramientas para aferrarse están más firmemente establecidas. Sin embargo, no cometan el error por favor de pensar que uno de nuestros jóvenes puede no estar en riesgo incluso cuando existan todos esos factores. En una actividad de la noche de hogar se pidió a cada miembro que escribiera una cosa que era importante para ellos. El joven de 14 años que parecía tener todo lo que necesitaba escribió saber que puedo contar con alguien. Tengo un buen amigo que no asistió a seminario hasta su último año en la escuela secundaria. No asistía a la iglesia desde que tenía 13 años de edad. Debido a que le gustaba cantar decidió ver si podía integrar el coro de seminario y lo logró. Lo logró. Todos lo lograron. Él no recuerda ninguna de las lecciones en la clase. Sin embargo, cada vez que cantaba se sentía el espíritu y se dio cuenta de que era diferente del coro escolar con el que cantaba al otro lado de la calle. Sintió algo que nunca había sentido. Sintió el espíritu. Venía de un hogar roto sin tener instrucción en el evangelio y no estaba familiarizado con el espíritu. Llegó a apreciarlo y a confiar en él. Es firme en el evangelio de Jesucristo porque había alguien en quien podía confiar. Y ahora, años después, todavía habla con frecuencia con su maestro de seminario que era un maestro que ha venido de Dios. Para aquellos de entre los que están aquí que enseñan, que no tienen una red de apoyo, esa fortaleza en el hogar, las enseñanzas de ustedes se vuelven cruciales para su bienestar. Quizás sean los que hacen una pregunta en privado sólo para hablar más del evangelio porque es la única vez que tienen esa conexión espiritual durante el día. Atesoren esas oportunidades y dediquen tiempo a esas personas. La sensación se logra mediante el Salvador que descendió debajo de todo para que puedan saber, según la carne, cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Piensen en la ocasión en la que Jesús alimentó a los cinco mil con pocos pescados y panes del almuerzo de un joven y luego subió a la montaña sólo para orar. Sus discípulos se embarcaron entonces a la mar y a medida que avanzaba la noche Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Al verlo dieron voces de miedo y Él les respondió tener ánimo soy yo no tengáis miedo cuando Pedro valientemente saltó por el costado del bote esa noche al llamado del Señor y comenzó a caminar sobre el agua se llenó de buen ánimo hasta que miró hacia abajo y vio el mar agitado y tempestuoso entonces clamó de miedo Jesús se acercó a Él no con burla sino con compasión Moroni describe nuestra propia vacilación diciendo Cristo te anime y sus padecimientos y muerte y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre nos estaba hablando porque todos estamos en el agua hermanos y hermanas en otro lugar del Nuevo Testamento un grupo se reunió alrededor de un paralítico tendido en una cama el Señor Jesucristo miró al hombre herido y sintió la fe de quienes lo rodeaban y dijo ten ánimo en esta última dispensación Jesucristo habló a través de José Smed a sus siervos que habían salido a misiones y se enfrentaban a peligros y calamidades diciendo sed de buen ánimo hijitos porque estoy en medio de vosotros José Smed vio en visión a los apóstoles en su misión en Inglaterra de pie juntos formando un círculo muy fatigados con los vestidos hechos pedazos y los pies hinchados con la mirada hacia el suelo y Jesús estaba en medio de ellos mas ellos no lo vieron el Salvador los contempló y lloró perciben el modelo el poder habilitador de Cristo se manifiesta en la simplicidad de que Él siempre está disponible para nosotros siempre pase lo que pase Él estará con nosotros nos consolará y nos sanará si acudimos a Él y aprovechamos su poder para salvarnos muy a menudo Él sana el corazón herido y como sucede preguntamos por el poder de la expiación que ejercitamos en nuestras vidas hoy no al final antes del juicio final sino cada día al procurar ser como Él amar lo que Él ama y seguir a sus profetas escogidos cuando estudio la expiación trato de imaginar el estado miserable de las cosas cuando el Salvador se arrodilló en el jardín de Getsemaní y lloró diciendo Padre si quieres aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya sobre sus padecimientos Él dijo cuán dolorosos no lo sabes cuán intensos no lo sabes sí cuán difíciles de aguantar no lo sabes nuestros jóvenes necesitan entender esa profunda declaración entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en su necesidad tomando el peso de todos nuestros pecados sobre Él nuestros días difíciles nuestras debilidades y decepciones se le apareció un ángel para consolarlo en sus tribulaciones hermanos y hermanas el Señor ha proporcionado ángeles alrededor de vosotros para sosteneros queridos maestros ustedes pueden ser ese ángel en la última cena el Salvador había dado claridad a su misión y había prometido paz al decir en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo él estaba tan seguro de lo que le esperaba tan seguro del papel que jugaría en la ejecución del gran plan de salvación que alentó a sus discípulos diciendo sed de buen ánimo el elder Neila Maxwell le observó la inimaginable agonía de Getsemaní estaba a punto de descender sobre Jesús la traición de Judas era inminente luego vendría el arresto y el juicio de Jesús la dispersión de los doce como ovejas la terrible flagelación del Salvador el juicio injusto el clamor de la muchedumbre por Barrabás en lugar de Jesús y luego la terrible crucifixión en el Calvario ¿por qué había que alegrarse? tal como había dicho Jesús Él había vencido al mundo la expiación estaba a punto de ser una realidad la resurrección de toda la humanidad estaba asegurada la muerte se habría de eliminar Satanás no había logrado detener la expiación podemos enseñar la verdad que mencionó el presidente Russell M. Nelson dijo sin la infinita expiación de nuestro Redentor ninguno de nosotros tendría esperanza de alguna vez regresar a nuestro Padre Celestial si su resurrección la muerte sería el fin la expiación de nuestro Salvador hizo que la vida eterna fuese la posibilidad y la inmortalidad una realidad para todos reflexionen en cómo pueden inculcar en el corazón de sus alumnos la fortaleza del Salvador el amor por todos nosotros y el respeto por el propósito divino del Padre oren para ayudarles a saber que la expiación de Jesucristo es para ellos y lo que eso significa en sus vidas complejas fomenten el servicio en el reino de Dios que trae consigo el Espíritu de Dios habiendo servido y dirigido el departamento de templos de la iglesia por algunos años me deleito al asistir al templo y ver las filas de hombres y mujeres jóvenes que van al templo para hacer bautismos por los muertos a medida que hacen hincapié en el poder del templo en su enseñanza están reforzando esta gran oportunidad de que deben llegar a conocer a Jesucristo saber que Él es la fuente de su buen ánimo agradezco el número cada vez mayor de jóvenes adultos jóvenes recién investidos que sirven como obreros del templo vestidos de blanco en un ambiente sereno y pacífico se encuentran en tierra santa y dan testimonio de Él que fue que es y que ha de venir nuestro servicio al Señor en el templo es de verdad una manera singular de sentir al Salvador cerca animen a sus alumnos a que siempre tengan una recomendación para el templo de uso ilimitado o regular según la edad y las circunstancias y luego que compartan sus sentimientos acerca de estar en el templo de la revelación y la inspiración que se reciben a medida que van más allá de esta vida a las cosas de una mejor sirviendo a aquellos que no pueden realizar las ordenanzas por sí mismos el presidente Russell M. Nelson ha dicho si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su evangelio podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida cuando fui ordenado apóstol el presidente Monson declaró que debía ser un testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo no tomé ese mandato a la ligera escudriñé las escrituras ubicando al Señor por sus nombres y títulos todos estos que voy a compartir con ustedes son de versículos de las escrituras que nos recuerdan nuestra esperanza que hay en Él Él es la esperanza de Israel la estrella resplandeciente de la mañana el buen pastor consejero príncipe de paz el libertador la luz del mundo sumo sacerdote de las cosas buenas por venir poderoso para salvar el que tiene todo poder la influencia la huella y el alcance de Cristo lo abarca todo Él está allí cuando vacilamos y nos esforzamos por avanzar y si tropezamos su luz que brilla en las tinieblas otro de sus nombres resplandece más que nunca Él los ama en nuestras horas más brillantes y en las más oscuras ser un discípulo de Jesucristo no da lugar a conjeturas su sendero está bien marcado por sus pasos a medida que lo seguimos llegamos a amar lo que Él ama a medida que renovamos nuestros convenios con Él cada semana al participar de la Santa Cena crecemos en la comprensión de Él como el Redentor del mundo el Espíritu de verdad el Verbo enseñen a sus alumnos el poder de la Santa Cena especialmente a aquellos que vacilan y que dan por sentado esta preciada ordenanza permitan que la bendición de la Santa Cena la de siempre tener su Espíritu con nosotros sea algo de lo que hablen para que el poder de sanación de Jesucristo mediante su expiación sea real además el Salvador se refirió a sí mismo a través de declaraciones que revelaron su naturaleza divina así como sus funciones eternas quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios puedo haceros santos hago la voluntad del Padre yo el Señor me deleito en honrar a los que me sirven mi gracia os es suficiente en mí tendrás paz no temáis porque sois míos queridos amigos hermanos y hermanas ese es el Salvador que conozco el Salvador que amo y venero con todo mi corazón desde lo más profundo de mi alma doy testimonio de Él y de su bondad y misericordia Él ha prometido porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo en realidad hermanos y hermanas Jesucristo es siempre la respuesta al comprender su misión y su evangelio nuestro amor por Él y nuestra creencia y confianza en Él nos dan fortaleza el Amán lo describe bien cuando escribió recordad recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor el cual es Cristo el Hijo de Dios donde debéis establecer vuestro fundamento para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos si sus dardos en el torbellino si cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten no tengan poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin a causa de la roca sobre la cual estáis edificados que es un fundamento seguro un fundamento sobre el cual si los hombres se edifican no caerán les dejo mi bendición de que puedan sentir el amor del Señor en su vida y que ustedes ayuden a sus alumnos a sentir lo mismo los bendigo para que tengan esperanza y sean de buen ánimo para que el Espíritu del Señor pueda permanecer con ustedes inspirarlos y elevarlos los bendigo para que escuchen a sus alumnos para que perciban lo que ellos no pueden expresar tan bien como quisieran y que tengan la inspiración para saber lo que el Señor quiere que hagan bendigo a sus familias y a sus respectivos cónyuges sepan el respeto la confianza y el amor que mis compañeros y yo tenemos por ustedes y la importante labor que realizan para llevar almas a Cristo y que sientan que el Señor está a su lado mientras dan testimonio de Él el Salvador del mundo Jesucristo es siempre la respuesta en el nombre de Jesucristo Amén